...porque 5 años trabajando allí de la Plaza España. A ver cómo quedó, Fer. Gracias, Jimena. Daniel, bueno, no saben lo bello que ha quedado esta obra, realmente es impactante. Además de acompañar el clima, se puede disfrutar de lo que es esta inauguración tan ansiada, tan esperada. Estamos con Mariano Almada, Secretario de Cultura de la Municipalidad, para que nos cuente, bueno, ¿cuáles son los cambios que se han realizado en esta plaza y cómo se está viviendo esta inauguración? Bueno, primero que nada, se vive con muchísima alegría, con mucha ansiedad, para ver la cara de sorpresa que va a poner cada uno de los que la visiten. Y claramente los cambios están a la vista en lo que tiene que ver. Ahora nos encontramos en la Plaza Seca, la recuperación de todo lo que es el piso vidriado, que permite ver todas las actividades que van pasando en los distintos subsuelos, la recuperación de estas esculturas, que eran parte de los totem, pero bueno, se han puesto y se han dispuesto de una manera diferente. Las fuentes que también andan, porque en el último tiempo nunca las vimos funcionar. Las fuentes, la iluminación que tienen las fuentes, y dos subsuelos, en donde hay más de 2.000 metros cuadrados a disposición de lo que pensamos, va a ser el objetivo de trabajo. La memoria del arte urbano, el arte urbano por sí es efímero, por eso vamos a tener aquí la memoria y el archivo de arte urbano, con una permanente puesta visual a disposición, lo que tiene que ver con arte y tecnología, la vinculación con los NFT, los trabajos de co-creación vinculados al arte y la tecnología. Bueno, muchísimo nos espera de trabajo, y claramente con una planta, un segundo subsuelo, que va a permitir pensar en congresos, convenciones, ferias, charlas. Un lugar multifunción, un museo, como verdaderamente la ciudad de Córdoba se merece, y que va a ser un polo turístico y atractivo, porque está pensado para que así lo sea, un museo metropolitano de arte urbano. Claro, eso justamente iba a decir que todos los cordobeses lo conocemos como la Plaza España, pero hoy vuelve con muchísimo más, un museo que realmente tiene otras opciones de uso y también de participación de los ciudadanos. Claramente, la Plaza España hoy sigue estando, sigue siendo la que conocemos todos, pero en el corazón de la plaza, mejorada claramente, ¿no? Pero en el corazón de la plaza, un espacio público de calidad que verdaderamente va a ser del disfrute y uso de tantísima gente, y con una mirada cultural como la que le da el Intendente Martín Yarzora, que tiene que ver con esto, la innovación, la tecnología, los nuevos aportes que el arte va recibiendo a partir de tantos artistas, que además van a tener un espacio para su visibilización. ¿Aquí arriba va a estar abierto al público? ¿La gente va a poder, por ejemplo, venir a tomar mate? Escuchamos el ruido del agua, es un lugar muy lindo, ¿no? Lo vamos a abrir prontamente como plaza, justamente, y esto nos permite también, claramente, hacer distintos ciclos urbanos de baile, de danza, de rap, de trap, de hip hop. Bueno, van a suceder muchas cosas, pero particularmente va a ser la plaza, porque muchas veces era la plaza para girar y no quedarse, bueno, va a ser un lugar para verdaderamente quedarse y disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche tan linda. Bueno, en minutos nada más va a comenzar lo que va a ser esta inauguración y queremos mostrarles también de fondo lo que es realmente el elemento distintivo del centro de la Plaza España hoy, que todo el mundo camina por el centro y es un piso que es vidriado, que permite ver los dos subsuelos, tiene 25 metros de profundidad, realmente es el atractivo que mucha gente viene, pisa, mira con desconfianza, pero bueno, realmente hermoso como ha quedado renovada la Plaza España, este museo metropolitano que hoy se suma para estar dispuesto para los ciudadanos aquí de la ciudad de Córdoba y de la provincia. Hablemos con ustedes.